Ash, ash, ash. ¿Cuándo va a parar de irme? Digo, solitario. ¿Por qué voy a sola? No, mentira. El Pepe es mi hermano. Pero nunca me invitaría. Y en mis asquerados sueños me invita. Espera. Voy a ver que se me va la cámara. Espero que no se me vaya porque si no tendré que volver a grabar y eso que flojera tener que volver a tener que empezar a grabar. Si se me acaba de la pila, se acaba el video. La cosa es que se me acaba la pila en un 2x3. Que no se me mueve el papá. Lo voy a hacer con el dedo. Mira, me voy aquí. Yo me voy aquí porque soy bien arriesgada. Espero que caiga mucha gente. Mi mamá no me quiere comprar tarjeta 200. Para comprar un repasis. Pa' comprar un repasis. Pa' comprar un repasis. Gracias.